Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se fuese bien, vamos a contar el capítulo número 5 de... Yatogame-chan 2 2, ahora no es Yatogame-chan Yatogame-chan 2 En fin, el último capítulo básicamente Nuestro club de fotografía Pedía a la... En este caso, que es Sensei, bueno la... Sí, la administradora, la... No sé cómo decirlo La asesora, eso, asesora del club Que es Sensei Pensé que era la Ikeralo, pero no, 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 no Es Sensei Y bueno, nos cuentan la triste historia de su ciudad y todo eso Pobrecito En el inicio descubrí otro grupo de idols De Nagoya, otro grupo de idols Pero sólo lo hablo una Es Dela, creo que se llama el grupo Dela, si no fue en memoria Pero en fin Que al final Con pedirle normal a un Sensei De aire acondicionado, les dieron el aire acondicionado Y ya está Bueno, nuestra querida idol Que le gustan los idols Básicamente dice Esto no es nada comparado con mi ciudad Los demás están derritiendo el calor Pero en fin Comité número 5 Comida básica Mmm, me resfríe Viniste a la habitación en lugar de la prosperidad Que dijiste que compraras de Yatogame ¿Por qué Yatogame está en mi cuarto? ¿A qué te refieres? Mientras esperaba Yatogame trajo miso estofado de udon Uh Eh, arroz No he escrito arroz Vale, aquí vamos aquí a... Que decía Natakun Eh... Lo siento Natakun se me ha quedado por lo del offline Ya lo sabéis Se me ha quedado aquí en la mente Ay Ya me sabía el nombre de miso prota Ichiki Misujiro Si, no? No, este es el nombre de la... Del sello Vale, eh... Aquí está Muy bien No me ha hecho falta silenciarme Pero mal lo he comprado por su acaso Si pensamos bien el nombre O sea... Si que tengo retraso Lo siento Vale Eh... Mai Mai, está acá Tadakusa Slider Se me ha olvidado No, 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 ya no se ha dato No Vale, entonces... Jin Jin? En serio? Bossu Bueno, Jin es enfermo Lo acabo de decir el nombre se me ha olvidado Vale, eh... Mai... Mai está aquí abalándole Mai... El almohad de Yatogame Bueno, a ver... Como sabéis está obsesionado con Yatogame En fin... Uh... Está diciendo que su bonichon está malo Y Yatogame está preparando udon Y le ha dado arroz Y le ha dado arroz Ay que monas... ¿Quién de las dos irá? Lo veremos en el siguiente capítulo Bueno, parece ser que va a ir Yatogame Porque Mai parece que no Se ha quedado ahí leyendo de la historia de Aino Ay dios, Mai Que sabemos que se enamoran de Jin Lo sabemos Somos conscientes de ella Elefix Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Ale Hasta la próxima